Sube la mano y quita gol ¿Cómo están cracks? Desde As Ideas les hemos estado mencionando que Jason Murillo podría reforzar al Galatasaray de Falcao pero que Sampdoria no estaba muy convencido del todo y bueno, al parecer estaríamos a horas de que se hiciera oficial Por un lado los Leones habrían ofrecido 750 mil dólares para llevarse ese rival central por lo que resta de temporada y al no tener una respuesta positiva decidieron aumentar el precio a lo que el club italiano habría respondido que sí pero después de concretar su reemplazo que según dice el medio Fanatic sería Lorenzo Tonelli del Napoli Murillo llegaría por los próximos seis meses con opción de compra y en búsqueda de tener más minutos pues de momento son ahogados 12 partidos en el último semestre ¿Creen que sea un buen movimiento para nuestro central? El diario France Football, el mismo que entrega el Balón de Oro escogió el once ideal del Mónaco en la última década y como sorpresa están los dos colombianos que jugaron en el equipo Radamel Falcao y James Rodríguez Los demás jugadores del once lo conforman Subasic, Sidibe, Glick, Carvalho, Mendy, Fabinho, Bernardo Silva, Lemar y Mbappé La presencia del Tigre no es de extrañar para nada pues además de ser el capitán del equipo en varias ocasiones durante las cuatro temporadas que estuvo logró sacar campeón de la liga al equipo y anotó 83 goles en 140 partidos mientras que James solo tuvo una temporada para brillar y vaya que lo consiguió anotó 10 goles y fue el jugador que más asistencias dio en la temporada 2013-2014 con 12 seguido por Zlatan Ibrahimovic que tuvo 11 La conexión que tenían estos dos sin duda la queremos ver de vuelta en nuestra selección Esta mañana nos levantamos con la noticia de que el Indio Ramírez uno de los jugadores de nuestra selección Sub-23 fue desconvocado tras sufrir un desgarro en el muslo de la pierna izquierda y a falta de la aprobación de la Conmebol su reemplazo sería a Joan Carbonero jugador de 11 caldas En conversación con Blu Radio Arturo Reyes explicó este movimiento Hemos venido trabajando con Carbonero cerca de dos años estuve en las primeras convocatorias de la Sub-20 y en el Mundial me parecía era lo lógico que un jugador conocido viniera Juan Pablo es un jugador más creativo pero Joan nos ayuda dentro de su capacidad y característica en lo que estamos buscando Sin embargo, lo más importante de esta conversación fue la declaración sobre la titularidad del partido de este sábado frente a Argentina pues dijo que sería muy similar a la que jugó en la derrota contra Bolivia Ya tenemos en la cabeza una idea clara del grupo con el que vamos a empezar Yo creo que el equipo del domingo contra Bolivia puede ser Habrían cambios, no van a ser muchos Esta nómina tendría que ser lo más cercano que vamos a utilizar con Argentina En el fútbol de nuestro país, Fuad Char, el máximo accionista de Junior volvió a criticar fuertemente al canal Premium y esta vez, durante una entrevista con W Radio, dijo Pienso que el canal Premium va a ser un fracaso Actualmente a los usuarios le pagan a los cableoperadores 45 mil pesos mensuales por más de 100 canales No creo que vayan a pagar 30 mil adicionales para ver los clásicos del fútbol colombiano Cuéntenos si ustedes están de acuerdo con estas declaraciones Pero mientras tanto, les contamos que en la segunda fecha del torneo ESPN Santa Fe se impuso 2-1 ante Cali A los 7 minutos, Valdés entró en el área y anotó el primero Desde el 42, los Leones jugarían con 10 tras la expulsión de Dairon Mosquera por una brutal patada Zambuesa marcaría tremendo golazo al 58 y al 61, Dineno, sin tocar el balón habilitaba Rafael Tapia para recortar distancia Como dato curioso, Santa Fe había convocado a Holman McCormick un jugador de apenas 14 años pero finalmente no tuvo minutos Jorge Luis Pinto confirmó que tiene una fuerte opción de dirigir a Venezuela pero que también podría hacerlo Diego Maradona Pensé que iba a ser más bonito volver al Campín pero lastimosamente no fue así Uno se tiene que acostumbrar a todo dijo Juan David Pérez tras debutar con América en la casa de su ex equipo Según Tutosport, Ian Poveda podría llegar a Torino tras no tener una oferta de renovación con el Manchester City Mario Yepes, Luis Díaz y Santi Arias están de cumpleaños hoy El central tiene 44, el volante 23 y el lateral 28 Felicitaciones Chris Boyd, exjugador y leyenda del Rangers aseguró que cree que Alfredo Morelos está listo para triunfar en la Premier League Recuerdo cuando Ronaldinho jugó aquí Yo soñaba con llegar al club dijo Dylan Borrero durante su presentación con Atlético Mineiro Eso es todo por hoy, cracks recuerden suscribirse y activar las notificaciones Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados Nosotros nos vemos en el siguiente video